El caballo En pura troca del año Saludaba recargado Con una tejana negra Arbón y con un rosario Enamorando a las damas Bandido de amores Silbando Si retumbaba la banda Secando el col se acercaba Quiero un gabino barrera Y a veces se la tocaban Con una cumbia bailaba Con los corridos gritaba Y puro pachicán Michoacán El gobierno se escondía Pa' que no se lo llevara Aquí traigo veinte pesos En la cantina gritaba Y en la mesa del rincón Su caguama se tomaba De un palenque llegaba Juan Colorado chiflaba Apostaba treinta pesos Perdía y a veces ganaba Siempre fumando un cigarro Que en el suelo Que en el suelo se callaba Le llegaron cuatro compas Van puro cuerno de chivo Se le acercaron temblando Sabían que era muy maldito Yo soy el león de la sierra Les gritaba bien dormido Mientras soñaba borracho Quería morirse peleando Se buscaba y se buscaba La super por todos lados El narco pobre murió De una cruda solitario Dicen que tuvo dinero Pero que lo traicionaron Yo soy Michoacano De Fuente de Tierra Por Ciudad Hidalgo El que es gallo Es gallo Acá en el otro lado Me ando rifando Una veinte veinte Bien perrasco y silberado El Cesar y el Junior Son mi sangre Mi legado